En el pequeño pueblo de Purísima se contaba una historia de terror que aterrorizaba a todos sus habitantes. La historia hablaba de un fantasma que habitaba en una casa abandonada en las afueras del pueblo. Nadie sabía cómo había llegado allí o quién era en vida, pero todos temían su presencia. Cuenta la leyenda que el fantasma era un hombre que había vivido en la casa muchos años atrás. Había sido un hombre solitario y recluso, que se había dedicado a estudiar las artes oscuras. Algunos decían que había invocado a espíritus malignos y que había hecho un pacto con el diablo. A medida que pasaban los años, la casa se volvió cada vez más siniestra y misteriosa. Los habitantes del pueblo evitaban pasar por allí y muchos aseguraban haber visto luces extrañas y escuchado lamentos en la noche. Un día, un grupo de jóvenes decidió entrar en la casa para explorarla. Se adentraron en las habitaciones polvorientas y sombrías, y de repente escucharon ruido detrás de ellos. Al darse la vuelta, vieron al fantasma del hombre solitario, que se les apareció con una expresión desquiciada en el rostro. Los jóvenes corrieron despavoridos hacia la salida, pero descubrieron que la puerta estaba cerrada con llave. El fantasma se acercaba cada vez más, y ellos se retorcian de terror. Finalmente, el fantasma desapareció y la puerta se abrió misteriosamente. Los jóvenes salieron corriendo de la casa, jurando nunca volver a acercarse allí. A partir de ese día, los habitantes del pueblo de Purísima vivieron atemorizados por el fantasma. Nadie se atrevía a acercarse a la casa abandonada, y algunos aseguraban que habían visto al espíritu en otros lugares del pueblo. Los más supersticiosos creían que el fantasma estaba buscando venganza por haber sido ignorado en vida, y que nunca encontraría la paz en la muerte. Aunque muchos años han pasado desde entonces, la historia del fantasma de Purísima sigue aterrorizando a los habitantes del pueblo. Y aunque algunos dicen que es solo una leyenda, nadie se atreve a comprobarlo por sí. Noche sin luz Noche sin luz